El cantaor sanroqueño José Canela actuó este viernes por la noche en la Peña Flamenca Sanroqueña contando con Rubén Lara la guitarra y con la familia Canela Las Palmas. El público disfrutó del magistral abanico de cantes del hijo del mítico Alejandro Segovia Canela de San Roque. José Segovia Cortés nació en 1977. Con solo 11 años se hizo con el premio a los cantes del compás del concurso de los ferros en Murcia, llegando a la mayoría de edad cantando para el baile y dando recitales en Peña, a la vez que ganaba concursos tan trascendentales como de Marina del Alcor, Arcalá de Guadaira, San Fernando, Cádiz o La Unión, casi siempre gracias a su bienhacer en los estilos bajo andaluces. En 2021 se proclamó en Barcelona vencedor del concurso nacional del cante yunque flamenco.